Estamos otra vez con Steady Aquí pueden ver, vamos a ver, dice remute con Scala en el establo Bueno, vamos Estaba hablando con el chico cuando aparecieron los de la... Los de la cacería salvaje, voy a tener que correr, arrancar Oh, estás aquí, los huesos están listos Como estoy, ¿podríamos caminar? Escucha, espero... Mi abuela, ella no habló nada de nada con ti, ¿no? Mmm Desculpe, pero no puedo llevarme a hablar ahora mismo Bien Además, no es importante Voy a tomar Nured Puedes escribir a Greyback Ella es vieja, pero ella va a hacer la... ¡Ruyan por vuestras vidas! ¡Estás aquí! ¡Yo voy y... Puedo mirar a mí mismo Nieve, Steady, nieve ¿Es un sabueso? ¿Qué sacaste, Siri? ¿Qué sacaste? ¿Qué sacaste? ¿Qué sacaste? ¿Qué sacaste? ¡Tú. ¡Tú. ¡Cuidado, cuidado, sigue! Lo partí por la mitad ¡Cuidado, Siri! Bien, vamos, vamos, nos falta ese ¿Qué dicen monta un caballo y huye? Hacia la roca de agua, ok, ok, ok ¡Siguen apareciendo! ¡Siguen apareciendo! ¿Qué fue eso? El húmedo wild El húmedo wild El húmedo wild El mundo termina No, no todavía Pero tengo que ir Están aquí para mí ¡Vamos al húmedo! Te mostro la camino a la roca Deberías quedarte A ver a Astrid, tu madre Luego, una vez que estoy seguro ¡Vamos! Deberías haberte quedado con tu familia Siri puede defenderse sola ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ven, Siri! ¡No se sienten! ¡Buenos! ¡Buenos! Dale, Siri. ¿Cuánto más? Dale, 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 dale. Debiste haberte quedado con tu familia, Skal. ¡Suscríbete al canal! Oh, pobrecito. Pensó que el mago le había hecho daño. Seguramente Siri le estaba diciendo que tenían que salvarlos, pero no. Y si, si le cortara la espalda. Uy, qué mal. ¿Pero chico? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Seguimos a él. Seguimos a él. Pero... Seguimos a él. ¿Quién? No. 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 Seguimos a él. Just... No. No. Seguimos a él. Seguimos a él. No. 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 Algo pasa ¿Qué? ¿Qué pasó con el árbol? Se murió. Como dije, el sueño requiere una gran cantidad de energía. Sabías que se acabaría así, ¿verdad? ¿No pensabas que es worth mencionar? No, sabía que te iba a protestar. Tu sensación de decencia es maravillosa, pero a veces se puede ir en el camino. ¿Qué pasa con el árbol? ¿Qué pasa con el árbol? Eso no era un niño, Geralt. Era un grito de rota, rancida carne que habló a través de mi magia. No solo habló, se lloró en dolor. Sé que parecía real, pero no era más humana. ¿Sabías? No entiendo. Geralt, sé que deberíamos hablar, pero no él. El árbol. Nuestro árbol. ¿Cómo pudiste? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Vamos todos los derechos de estar fúreos! ¡Fúreos! Y tú! ¡Vamos a pagar por esto! No teníamos la decisión. No habríamos aprendido lo que sucedió con ella. ¿Crees que realmente eres correcto? ¿Que tu procura por una mujer extranjera te da el derecho de destruir nuestro jardín? Estoy seguro que no tiene en tus ojos. Voy a asegurarme de que todo Skellige escucha lo que ha hecho aquí. Espera. Yo lo hice. Yo solo. Geralt trató de me detener. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Me aceleraron de ti. Los guerreros. No se abrirán la puerta a ti. No se alimentarán la tuya. 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 Pero yo quería que. No me gustaría hablar de esto. Tenemos que concentrar en lo que Skell nos dijo. No se alimentó mucho. Aunque... Aunque podemos asegurar que Ciri no está en Skellige. No en Velón o Novigrad. También desapareció. Quizás debemos reexaminar lo que hemos aprendido. Podemos perder una clave que nos ayudaría. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué cosa? No, posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!